Si no quieres perderte nada, ya sabes, dale a la campana. Muy buenas niños, ¿cómo va la vida? ¿Te defiendes como gato panza arriba? Bienvenido a un nuevo vídeo, bienvenido a vuestra casa y hoy vamos a hablar acerca de Project A. ¿Y por qué estamos viendo esta imagen aquí? Pues porque aparte de tener algunas imágenes del juego, también podemos saber ya cuál será el nombre de este juego. El nombre final sería, como podemos apreciar, Valorant y de hecho hay una cuenta que parece creada por Riot. ¿Cuándo saldría? ¿Cuándo lo tendríamos? Bueno, en teoría van a sacar información de prensa clasificada el día 2 de febrero, es decir, en una semanita, si no pasa nada raro, y después se está rumoreando que podría haber beta, aunque esto no está para nada confirmado, es un simple rumor, para el día 4, una beta que seguramente sería muy cerrada en caso de que para empezar la hubiera, porque ya sabéis que todo esto son más que rumores. Lo de Valorant, eso sí, como he dicho, tiene más fiabilidad porque como os he mostrado por aquí, pues tenemos también este registro de marca, no solamente aquí como indica en Reino Unido, sino en varios países. ¿Qué nos indicaría esto? Pues lo que nos indicaría es que Riot está protegiendo su propiedad intelectual para sacar el juego. Además, el nombre de la cuenta que si le haya puesto Play Valorant como tal, pues casa muy bien con la de Legend of Runeterra que le pusieron Play Runeterra, por ejemplo. Así que podría ser una fórmula que utilicen para los próximos juegos que vayan sacando Riot. ¿Qué tenemos después también? Pues tenemos también algunas imágenes que han salido de los personajes. Esta imagen que estamos viendo, también hay algunas por ahí que detallan cosas más avanzadas de las clases, pero al parecer Riot no está muy contento con las imágenes, incluso tirando vídeos parece que están por ahí, según he escuchado. Así que mejor no arriesgarse. Simplemente, bueno, lo que podemos ver es un rostro de personajes, una selección que en cierto modo nos recuerda al Overwatch. La que vemos a la derecha del todo es la que ya vimos hace tiempo en algunos paneles que nos mostraba la gente de Riot, está con la máscara. Y bueno, vemos pues un personaje aquí que parece que es una tipa asiática, el del ojo azul, una con el pelo blanco, este que es en plan de negro joven, parece como si Echo le ponen la facción un poquito más dura, no sé, pero se me hace la cara familiar a la de Echo, bastante, bastante familiar. Después a la izquierda uno que tiene pinta de soldado ahí, veterano. Y bueno, ¿qué es lo que cuenta la gente acerca de Project A? ¿Qué es lo que dicen los jugadores que ya han podido probarlo? ¿Los pros que le han podido meter ahí mano al juego? Pues básicamente lo que nos comentan esos pros es que están muy, 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 muy contentos con el Project A, que básicamente les ha flipado, o sea, que el Project A le ha encantado y que es uno de los mejores juegos de shooter que han probado desde el CSGO. En definitiva, que hay motivos para tener hype, hay motivos para pensar que esto va a ser grande, pero tampoco pensemos que esto va a llegar y va a destronar al CSGO ni mucho menos, eh, ni muchísimo menos. El estilo del juego se podría decir que es tirando un poquito más a Counter que a Overwatch, la skill es importante, la planificación estratégica es muy importante y las habilidades de los personajes se sienten en un sentido, pues, eso, como a veces la utilidad que tiene en el Counter. Por otro lado, el tema de la arma, vamos a tener economía, como hay en el CSGO y en definitiva, pues bueno, un juego que, como digo, tanto jugadores de CSGO como jugadores de Call of Duty, de shooter en general, les ha parecido bastante, bastante bueno por lo que pudieron probar. ¿Qué podemos ver con esto? Pues bueno, yo la verdad que creo que el juego puede estar muy chulo, puede expandir muchas fronteras en el mundo de la creación de contenido, ya que al fin y al cabo el problema que muchas veces hay al crear contenido con juegos como MOBAs es que tienes que entender mucho el juego. Esto va a hacer que Riot se expanda mucho en ecosistemas de YouTube, por ejemplo, porque en League of Legends es un juego muy curioso. En plataformas de streaming tira bien, donde el público suele ser un poquito más hardcore, pero en plataformas como YouTube, donde hay también, aparte de ese público hardcore, también bastante público más casual, pues no suele tirar tan, 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 tan bien. Podéis comprobar los números del LoL con respecto a otros videojuegos, para, pues simplemente, daros cuenta de eso de forma muy sencilla. En definitiva, ¿qué es lo que podríamos esperar de esto? Como digo, una ampliación de la gente que conoce a Riot. Y, por cierto, hablando del nombre Valorant, conté, Valorant es como se conoce, pues, al continente principal de Runeterra. Estará relacionado con eso de alguna manera. Dijeron que era una nueva IP, que era un universo completamente nuevo, así que no podemos tampoco asegurarnos de eso, pero tampoco habría que descartarlo. No sé, quizá nos plantean un futuro alternativo o ponen el universo en un mundo paralelo que no tiene relación más allá de la similitud del nombre o algunas características en las que se hayan inspirado. No sé, la verdad que tengo bastantes, bastantes ganas por verlo. Como digo, resumiendo un poquito, pues hemos visto esto acerca de personajes. No me voy a meter tampoco en hacer mucha teoría. Creo que simplemente el hype que hay con esto es suficiente. O sea, creo que esto da 20 veces más ganas de saber ya de una vez dentro de una semana info más concreta acerca del proyectal. Esto da muchísimas, muchísimas, muchísimas ganas. Por mi parte, pues bueno, poquito más que añadir, ¿vale? Espero que el vídeo os haya gustado. Si es que así ya sabéis, compartidlo con vuestros colegas, dejad vuestro likecito y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós!